No podemos llegar No podemos llegar Este mundo está cayendo Por falta de dirección Cada quien está buscando Aumentar su posesión Desconociendo la verdad De aquel que da la salvación No podemos llegar No podemos llegar No podemos llegar Si no está el capital No podemos llegar La maldad está en aumento El caos, la destrucción Avaricia y desenfreno Que hacen perder la razón Sin embargo hay esperanza Si buscamos del Señor No podemos llegar Si no está el capital No podemos llegar No podemos llegar No podemos llegar Si no está el capital No podemos llegar Díselo canario La obediencia es el camino Para evitar el castigo En aquel pozo de fuego Que nunca se va a pagar Y si quieres evitar Y si quieres evitarlo Aférrate a Jehová Porque tanto amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo el que ejerza Veneno Sea salvo y tenga Vida eterna No podemos llegar Si no está el capital Jesucristo es el timón Que a puerto nos va a llevar No podemos llegar Si no está el capital Es que la calle Es que la calle La calle está dura Y no está pasando No podemos llegar Si no está el capital Principio y fin del amor Señor y dueño De la eternidad No podemos llegar Si no está el capital Este barco solo No lo puedes navegar No podemos llegar Si no está el capital Y la obediencia Es el camino Si es Jehová Andrés Gómez Dedícale ese piano a él Agua 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 Y dime Alex Matos El salicero de ahora Ayme Nubiola Hazle caso al capitán El grande Andy Montañez No podemos llegar Ningún barco llegará Y si no empezamos ahora La maldad nos va a acabar Las fuerzas flackearán ¿Dónde iremos a parar? Ay no, 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 que te perderá Oye, vamos a crear conciencia Vamos a llegar Ay no, ay no, ay no Vamos todos a llegar Alabado sea el nombre de Jehová Y aquí está el capitán Cristo